Amén, todita, todita. No, por aquí hay asientos todavía. Sí, en la silla. Oh, no, 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 en la silla. Amén, vamos a estar dándole comienzo al servicio. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Santo es tu nombre. Pastora, puede llamar a las que no están haciendo nada, sabe que están, que pasen aquí al frente. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Aleluya. Oh, aleluya. Yo no sé tú, pero yo vine a adorar al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Da una alabanza. Aleluya. Si tú viniste aquí a adorar al Señor. Oh, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Señor, te adoramos, te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Y con reverencia a la palabra nos vamos a poner todos de pie. Aleluya. Muchas de ustedes se van a preguntar que... Aleluya. Esta hermana se volvió loca. Aleluya, ¿verdad? Se estarán preguntando por qué tengo el casco y tengo un escudo y tengo, ¿verdad? Aleluya. Bueno, ya mismo les voy a decir aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Vamos a buscar jueces. Aleluya. Con reverencia a la palabra nos vamos a poner de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Jueces 5. Jueces 5. Jueces 5. Jueces 5. Versículo 7. En adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Jueces 5. Versículo 7. En adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo lanza entre 40 mil en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que predecís en juicio, y vosotros, los que viajáis a hablar, lejos del ruido de los arqueros, en los abraderos, allí repetirán los triunfos de Jehová. Los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará las puertas el pueblo de Jehová. Iglesia de Jacksonville. Despierta, despierta. A las damas, Débora. Despierta, despierta en tona cántico. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé cuántas Déboras, aleluya, se encuentran aquí, aleluya, en esta noche. Mujeres del Señor, aleluya, guerreras, aleluya. Y si ustedes, aleluya, no están, aleluya, orando, aleluya, ayunando, aleluya, este es el día que el Señor ha hecho para que tú te levantes, para que tú te pongas el casco, la armadura del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Oh, hermana, aleluya. Yo no sé tú, aleluya, gloria a Dios, por aquí hay presencia del Señor, aleluya. Yo no sé tú, aleluya, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a glorificar el nombre del Señor, aleluya. No importa, aleluya, gloria a Dios. Porque el Señor dijo que donde dos o tres estén en su nombre, aquí estará el Señor, aleluya. Yo no sé si tú lo crees en esta noche, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo te voy a pedir que tú cierres los ojos en esta noche, aleluya. Oh, gloria a Dios, santo, aleluya. Santo eres Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Esta es la noche, aleluya. Que tú te vistas del poder del Señor, aleluya. Si has caído, levántate, aleluya. No te detengas en el camino, aleluya. Esta es la noche, aleluya. Que el Señor hizo, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Con la primera alabanza, ven, Espíritu, ven, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Vamos a invitar al Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Santo es tu nombre. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor. Con tu santa unción. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor. Con tu santa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven. Ven, y lléname, Señor. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Con tu santa unción Purifícame y lávame Renuévame, restáuname Señor Con tu poder Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Una vez más, aleluya Vamos a invitar al Espíritu Santo, aleluya Ven Espíritu, ven Ven y lléname Señor Con tu santa unción Aleluya, gloria a Dios Ven Espíritu, ven Y lléname Señor Con tu presa unción Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Cuando Moisés levantaba Las manos arriba El pueblo neganaba la batalla Si las bajaba El pueblo perdía A Moisés le llegó El cansancio a su vida A Aron y Ur al cielo Sus manos sumían Y el pueblo La victoria obtenía Y tú me preguntas a mí ¿Quién levanta mis manos? ¿Quién levanta mis manos? ¿Quién levanta mis manos? ¿Quién levanta mis manos? Y yo necesito Yo necesito a alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle A ella que me ayude a adorarle A levantarme las manos A alguien que me ayude a adorarle Si todavía te queda pulso Si todavía te queda pulso Todavía hay una esperanza Mientras hay vida Hay esperanza Si todavía te queda pulso Todavía hay una esperanza Mientras hay vida Hay esperanza Y todavía te queda pulso Todavía hay una esperanza Mientras hay vida Hay esperanza Gloria a Dios, aleluya Te adoramos, te adoramos, te adoramos Señor Jesús Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Vamos a seguir alabando el nombre del Señor Aleluya Santo es tu nombre Señor Aleluya, aleluya Sígase glorificando en el Señor Y aunque muchos no pudieron venir Pero usted está aquí Para la honra y la gloria del Señor ¿Verdad? Siempre fiel al Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Veo al Rey de Gloria Viene con fuego y poder Todos verán Todos verán Veo Mi pecado perdonó Te alabaré Te alabaré Osana 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 en las alturas Dígale Osana 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 En las alturas Aleluya Sí, Señor I see a generation Rising up to take the place With self-fledged faith With self-fledged faith I see a near revival I see a near revival Stay with us We pray and seek We're on our knees We're on our knees Osana 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 In the highest Osana 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 In the highest Aleluya Osana El hermano Santo es el Señor Aleluya Sí, Señor Osana En las alturas Dígale ¡Hosana a las alturas! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana a las alturas! Aleluya, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, we praise you, Jesus! ¡Te lavamos, oh bendito Dios todopoderoso! Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuánto vinieron a lavar en nombre del Señor? ¡Aleluya! Estamos mucho cansados, aleluya Pero yo quiero una alabanza para papá, aleluya Esta alabanza no es para nosotros Esta alabanza es para papá, aleluya Dale una alabanza, dale una alabanza, papá Dale una alabanza, aleluya Oh Padre, oh Padre, Hijo Espíritu Santo Son bienvenidos a este lugar Bienvenidos, aleluya Gloria a Dios, dale una alabanza, aleluya Una alabanza, Señor Porque tú eres digno Tú eres digno de toda gloria, de toda honra Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya Oh te adoramos, Señor, aleluya Oh Espíritu Santo, aleluya Gloria a Dios Santo es tu nombre Cuando Jesucristo al desierto bajó En el camino Satanás apareció Aleluya, muchas veces se te va a aparecer El aleluya en el camino para detenerte Cuando Jesucristo al desierto bajó Le va a tentar muchas veces En el camino Satanás apareció Y le dijo, si tú eres el Hijo de Jehová Y le dijo, si tú eres el Hijo de Jehová Haz que estas piedras se conviertan en pan Que estas piedras se conviertan en pan Y Jesús te contestó Satanás Y Jesús te contestó Vete de aquí Satanás Vete de aquí Satanás Y Jesús te contestó Vete de aquí Satanás Y Jesús te contestó Vete de aquí Satanás Cuando estés en el desierto Esta fuera Satanás Cuando estés en el desierto Esta fuera Satanás Cuando estés en el desierto Esta fuera Satanás El diablo quiere parar A muchos pentecostales El diablo quiere parar A muchos pentecostales Pero conmigo anda Jehová Y no hay diablo que me pare Pero conmigo anda Jehová Y no hay diablo que me pare Y no hay diablo que me pare Y no hay diablo que me pare Porque conmigo anda Jehová Y no hay diablo que me pare Y no hay diablo que me pare Porque conmigo anda yo va Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, porque conmigo andas yo a Y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... Y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo a... El diablo quiere parar a muchos petecostales... El diablo quiere parar a muchos petecostales... Quiero contigo andar, hasta el poderoso Dios, aleluya, no te detengas en el camino. Y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda Jehová. Y no haya lo que te pare, y no haya lo que me pare, porque contigo anda Jehová. Y no haya lo que me pare, porque contigo anda Jehová. ¡Gracias! 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 Eres mi escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza Eres mi libertador Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios de éxito derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios de éxito derribaré En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de voces Eres mi escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza Eres mi libertador Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios de éxito derribaré Con mi Dios de éxito derribaré En la diestra mis manos para la batalla Eres mi escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza Eres mi libertador Eres mi libertador ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, gracias ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bueno eres Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto le puedes dar una alabanza al Señor? ¡Aleluya todavía! ¡Aleluya! 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 ¡Yo escucho más que 1, 2, 3, 4! ¡Dónde está lo que habla, Dios! ¡Dónde está lo que habla a Dios! ¡Aleluya! ¡1, 2, 3! ¡Aleluya! ¡Dónde está lo que habla, Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Saca una alabanza! ¡Sacrifica una alabanza! ¡Sacrifica una alabanza! ¡Aleluya! ¡Gloria! Dios, aleluya te adoramos Señor y ahora vamos, aleluya a la palabra clave aleluya aleluya la palabra clave la palabra que se encuentra en Provercio 31 30 time is receptive and beauty is pleading but a woman who feels the Lord is to be free amén, Manariza Provercio 31, 10 mujer victor, virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la piedra amén, aleluya hermana Mateo 9, 22 pero Jesús volviéndose y mirando ten ánimo su fe te ha salvado la mujer fue salga desde aquella hora amén, Manajuanita Dios se encuentra en Génesis 19 26 entonces la mujer se lo le va a matar y le falta de él se le contió amén amén Amoradori Provercio 14 1 la mujer la mujer la mujer le explica su casa a la mujer se la destruye amén Manapati también hay otra hermana Manatita hay otra hermana están todas hermana Ana Amén Aleluya bueno ya muchas de ustedes lo han dicho la mía estaba en Proverbios 31 10 dice mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Aleluya Gloria a Dios la pastora tiene la palabra clave Amén Aleluya Gloria a Dios Santo es tu nombre ya están toditas hermana Judy ya usted lo dijo ¿verdad? hermana Tania ya toditas aquí la dijeron te alabamos Señor Jesús hoy era este el día de la semana de la mujer el día de nosotras por si no lo sabían Aleluya pastor el día de la mujer de la historia de la mujer de la mujer Aleluya ¿verdad? muchos de ustedes tienen hijos trabajamos hacemos muchas cosas a la vez Aleluya ¿verdad? que también un día que se nos dedica a nosotros somos muy trabajadoras los hijos atender al marido todo Amén todo hacerle todo un poco por eso dice mujer virtuosa quien la hallará Amén eso es así mujeres digan Amén apóyenme ya la tienen Amén Aleluya bueno ya estamos listos ya el Señor ha preparado la mesa Aleluya vamos a ver lo que el Señor nos tiene en esta noche Aleluya la hermana Dalia nos tiene la palabra en esta noche Aleluya que el Señor te bendiga y que Dios te use danos lo que Dios te haya dado Amén Amén praise the name of Jesus Aleluya glory to God Aleluya mi alma te alaba Señor Aleluya as Still, I shake in my boots, my whole body shakes, I get nervous, it's like the very, very first time. Every time that I stand here, it's like the very first time that I'm standing here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But nonetheless, it's a great pleasure for me to be standing here. It's a great privilege that the Lord has put in my hands, and I accept this privilege with humbleness. And I thank the Lord that he decided, or he called this poor servant, you know, to come to his service and minister to the public. Ay, no que está nerviosa, porque me dejó a pie. Aleluya, gloria al Señor. De todas maneras, estoy muy contenta de que el Señor me ha dado este privilegio. Es para mí un privilegio predicar la palabra del Señor delante de esta iglesia. Okay, I would like the congregation to please rise. This word that I prepare for today didn't come easy for me. Because this is not what I was writing on my pad. Porque esto no era lo que yo estaba escribiendo en mis notas. As I was writing, Yo estaba, Como yo estaba, cuando yo estaba escribiendo, The Lord kept on changing my words. El Señor seguía cambiando mi mensaje o mi palabra. The verses that I went to, Los versículos que yo estaba mirando, He kept on changing my verses and taking me to someplace else. Él seguía cambiando mis versículos y llevándome a otros lugares. El tema del mensaje de hoy es La novia no debe tener manchas. Tiene que estar sin manchas. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana. Padre celestial, delante de tu presencia estamos, te adoramos, Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, La honra, Señor, porque solamente tú te la mereces. Te pido, Señor, que tú uses a mi hermana como nunca antes la has usado. Que tú pongas las palabras en sus labios, Que tú las llenes de sabiduría, Señor, De tu presencia, Que tú seas el que hables a través de ella, Que tú nos ministres Y nos enseñes aquello que tú tienes que hablar, Señor. Úsala para la gloria de tu nombre. No te pido que la quites, Sino que la uses como un canal de bendición. Quita todo nerviosismo, Quita todo lo que quiera confundir su mente, Señor, E impedir que ella transmita el mensaje Que tú le has dado en esta noche. Sé tú hablándonos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz en esta hora. Pedimos, Señor, que tú pongas de tu Espíritu Santo Sobre su vida, Para que sea el Espíritu Santo a través de ella Hablando a tu pueblo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has escuchado. Amén, amén. Ustedes se pueden sentar. Sí, aleluya. 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 Gracias, pastor. Gloria al Señor. We all know That we're getting ready To receive something very special. Nosotros todos sabemos Que nosotros estamos listos Para recibir algo muy especial. And what, And that special thing is And that special thing is And that special thing is Is the rapture of the church That's getting ready to come. El rapture of the church That's getting ready to come. The rapture of the church Is approaching And the reality is That we are living In the last days El rapture de la iglesia Se acerca Y la realidad es Que estamos viviendo En los últimos días Es tiempo para que la iglesia Se presente Radiante Delante de la presencia Del Señor Porque el Señor va a venir Por una iglesia O una novia Que esté sin manchas Praise the name of Jesus Hallelujah We're going to open our Bibles Nosotros vamos a abrir Nuestras Biblias In Ephesians 5.27 In Ephesians 5.27 If you want to rise In reverence To the word of the Lord Please rise Please stand up In reverence A la palabra del Señor Ephesians 5.27 Ephesians 5.27 Praise the name of Jesus Hallelujah Glory to God When everybody has it Please say Amen Glory to God And the word is read In the name of the Father The Son And the Holy Spirit And to present her To himself As a radiant church Without stain Or wrinkle Or any other blemish But holy And blameless A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Praise the name of Jesus You may be seated Pueden sentarse From the beginning Of time God has been preparing The church Desde el inicio De los tiempos El Señor Ha estado preparando La iglesia For the day Para el día The hour De nuestra The hour La hora And the moment Or the moment That the church Shall be lifted In the rapture Que la iglesia Será levantada En el rapture Praise the name of Jesus Hallelujah Church It is The hour Is at hand Iglesia Ese es el tiempo De ahora The hour Is at hand La hora Ha llegado La hora Ha llegado Look around you Miren alrededor De ustedes The only thing That we're seeing La única cosa Que nosotros vemos Is the destruction Of the people Es la destrucción De la gente This murder Hay asesinos There's incest Hay incesto There's rape Hay abuso sexual There's drugs Hay drogas Alcohol 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 Lesbianism Lesbianismo Homosexuality Homosexualidad Self-destruction Destrucción And the list Goes on And the list Goes on Praise the name Of Jesus The Bible Says That this The Bible Calls This generation A generation Of vipers In Matthew 23 33 Jesus Is addressing This generation Jesus Está llamando A esta generación And he Is saying To this generation Y Dios Y Jesús Le está diciendo A esta generación And I quote And I quote Y estoy diciendo Lo que El Señor Está Diciéndolo Textualmente And it says You snakes You brood of vipers How will you escape Being condemned to hell Ustedes son serpientes Generación de víboras Como ustedes Escaparán De la ira venidera O de la condenación Al infierno There's a lot Of people Hay mucha gente Sitting in the churches In the benches Of the churches Sentados Not in this church But there's people In the benches Of the churches Hay mucha gente Sentado En otras iglesias That are just there Que solamente Están allí But That's it Pero solamente Por estar Están vacíos Por dentro Y la razón Por la que ellos Están vacíos Por dentro Es porque Ellos rehúsan Dejar el Espíritu Santo Cambiar sus vidas Ellos han cerrado Su interior Al alfarero Y no han dejado Que los cambie Por dentro Y es por eso Es que Dios Que Dios No está contento Con ellos Porque el Señor Has llamado Has llamado A la gente Para hacer Una específica Prueba No solamente Para venir A la iglesia Para tener Una silla Haciendo nada A la del Señor Aleluya No hay temor Por las cosas Del Señor Y parece Que Satan Y sus demonios Ha tomado control Del mundo Y de la gente Que en él habita Nosotros estamos viviendo En los días De Sodoma Y de Gomorra Donde hay pecado Y corrupción Ha alcanzado Hasta los cielos Y la iglesia No está haciendo Nada al respecto Y la iglesia No está respondiendo El Señor Está pidiéndole A la gente A la iglesia Que se levanten Porque están en gran peligro De perder su posición En el reino De los cielos Porque la iglesia Está durmiendo Es por eso Que está en peligro De perder su posición En el reino De los cielos Alabe al Señor Hermano Aleluya Gloria a Dios La iglesia Se ha encontrado Mingling With the things Of the world Jugando Envuelta En las cosas Del mundo Y no hay Ninguna distinción Entre Los hijos De la luz Y los hijos De las tinieblas Alabe al Señor Aleluya En 2 Corintios 6.17 En 2 Corintios 6.17 Dice Y claramente lo dice Por lo cual salite En medio de ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo los recibiré Y el Señor Nos está diciendo Esta noche Que si nosotros Queremos Recibir Que el para Recibirnos A nosotros Tenemos que Estar separados Y no tocar Nada inmundo Tener manos Limpias No ensuciar Nuestros Trajes espirituales Porque la iglesia Está lista Para ser levantada La iglesia Está pronta Para ser levantada Es a church That's without Blemish La iglesia Que esté sin manchas A church That's without Wrinkle Que no esté Sin manchas Y sin arrugas A church That is holy Una iglesia Que sea santa Así como el Señor Jesucristo Es santo A la del Señor Aleluya Gloria a Dios En el Viejo Testamento La separación Era un requisito De la gente De Dios Ellos Se suponía Que se hubieran Separados Estaban El Señor Esperaba Que estuvieran Separados Que sean santos Y que sean santos Y diferentes Y sean separados De las otras Gentes O naciones En orden De ser El pueblo El pueblo De Dios A la del Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Una razón clave Que Dios quiere Que Dios Castigó A su gente Con el exilio En Asiria Y Babilonia Es porque ellos Persistían Porque ellos Persistían En acomodarse A las costumbres De los países Alrededores de ellos Aleluya En el Nuevo Testamento Dios le ordena A todos los creyentes Que se separen De la corrupción Del sistema Del mundo Porque el sistema Del mundo Que nosotros Vivimos En esta generación Es un sistema Corrupto Alaba el Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y Él quiere Que nosotros Nos separemos De compromisos De compromisos De compromisos Que no sean Santos O consagrados Por aquella gente Que está en la iglesia Que están pecando Y se rehúsan A arrepentirse Y de maestros En iglesias O sectas Que enseñan Errores teológicos Y niegan Las verdades bíblicas A la del Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Nuestra actitud De separación Nuestra actitud De separación Tiene que ser Que debemos De odiar Las cosas Que sean Pecado Injusticias Injusticias Y corrupción Del sistema Y la oposición De falsas Oposición A las falsas Doctrinas Nosotros tenemos Que tener Un genuino amor Por aquellas Por aquellas personas Que nosotros Estamos supuestos Estar separados Aún cuando nos Separamos Del mundo Nosotros tenemos Que tener amor Por aquellos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya And fear Of God As we perfect Our holiness Tenemos que temer Que temer Al Señor Cuando estamos Perfeccionando Nuestra santidad Amén Gloria a Dios Glory to God Aleluya El propósito De nuestra separación Is that Is that We as God's People Es que como Nosotros somos La gente de Dios The people Might Preserve In salvation La gente Debe Preservar O mantener Su salvación Faith Su fe And holiness Su santidad We must Live holy For God As our father Nosotros tenemos Que vivir Santos Porque Dios Es nuestro padre And convince The unbelieving World Estar convencidos Del mundo Que no cree And convince Convince The unbelieving World De la gente De la gente Que no cree Ok Of the truth And blessings Of the gospel De las verdades Y las bendiciones Del evangelio Praise the name of Jesus Hallelujah 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 Gloria a Dios Thank you Jesus Hallelujah Gloria a Dios We are the bride That the son of God Is coming to get He's gonna come to receive Us to himself El nos va a venir A tomar a nosotros Para llevarnos Con el Therefore Let's not compromise Our salvation Es por eso Que nosotros No debemos De comprometer Nuestra salvación Con nuestro persistente deseo De acomodarnos A nosotros mismos To the wicked lifestyle That this world Has to offer Con aquel estilo De vida Débil Que este mundo Nos ofrece Praise the name of Jesus Hallelujah Gloria a Dios Hallelujah Gloria al Señor Hallelujah Gloria al Señor Hallelujah Let's not Echo The fatuous virgins Hagamos Referencia A las vírgenes Fatuas Who foolishly Que perdieron Who foolishly Lost the position That was waiting For them In the kingdom Of heaven Que perdieron La posición De estar esperando Y ser llevadas Al reino De los cielos They were too busy Estaban demasiado Ocupadas Mingling With the world And pursuing The wicked The wicked Lifestyle That it offered Estaban muy ocupadas Lidiando Con las situaciones Del mundo Y no estuvieron Ocupadas De su salvación Praise the name of Jesus Hallelujah Hallelujah Gloria a Dios Like many In this generation They wanted to live The crazy life And thought That they still had time To prepare themselves And they thought That they still had time To prepare themselves At the last hour In the last hour They realized They realized Realizan Ellos Perciben They realized That the oil In their lamp Que el aceite En las lámparas Was short Estaba corto Había poco The oil That was required To maintain Their lamps late Que el aceite Que era Requerido Para mantener La lámpara Encendida Praise the Lord Hallelujah Hallelujah The lamp Symbolizes Our spiritual life La lámpara Significa Nuestra vida Espiritual And the oil Symbolizes The Holy Spirit That dwells In us Y el aceite Significa O simboliza El Espíritu Santo Que habita En nosotros It is up to us To keep our lamps Lit at all times Tener nuestras lámparas Encendidas Todo el tiempo To prevent Finding ourselves Living in darkness Para prevenir Que nosotros Nos encontremos Viviendo En la oscuridad Praise the name Of Jesus Hallelujah Hallelujah Glory A Dios Hallelujah Santo Jesús God did not call us To live that crazy life El Señor No nos ha llamado A nosotros Para vivir La vida loca He called us So that through us The world might be saved El nos llamó Para que a través De nosotros El mundo Pueda ser salvo The Lord Has commissioned Us El Señor Nos ha comisionado A nosotros A sus seguidores To preach And take the good news Which is the gospel Of the Lord Para predicar Y enseñar La palabra El evangelio del Señor To the world Al mundo And to every nation A toda nación That they may repent Para que ellos Puedan arrepentirse And become disciples Of the Lord Y venir And become Disciples Of the Lord Y llegar a ser Disciples Del Señor Praise the name Of Jesus Aleluya 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 Santo Jesús Matthew 28 19 Matthew 28 19 Clearly Commands the church Of this generation To make Disciples Of all Nations Claramente Le dice A la iglesia Que hagamos Discipulos De todas las naciones That is the great commission That was put in our hands Esa es la gran comisión Que fue puesta En nuestras manos Ir por el mundo Y predicar El evangelio It is time For the church To wake up Es tiempo Para que la iglesia Se despierte And take the responsibility Y tome la responsabilidad For that important task De esta importante prueba That was put in our hands De esta importante misión Que fue puesta En nuestras manos Everyone In the body of Christ Cada uno Del cuerpo del Señor Cada miembro del cuerpo del Señor Will be held accountable Va a Will be held Accountable Va a ser Debe ser responsable Will be held accountable For the performance In how they carried out The Lord's command Para cumplir Los mandamientos Del Señor Jesus is holy El Señor es santo Therefore he expects His bride To be holy Y el espera Que su novia Sea santa Como el es santo Y la novia Es la iglesia We have to be holy As he is He will not compromise Él no se va a comprometer His holiness For anyone Él no va a comprometer Su santidad con nadie So let's not forget Let's not forget Por favor no olvidemos That God is Not only a loving God Que Dios no es solamente Un Dios amoroso Who will forgive 70 times 7 Que el que va a perdonar 70 veces 7 But he is also A fire consuming God Pero él también es Un fuego Un Dios Que es fuego consumidor Who detest sin And will come down On all iniquity Que detesta el pecado Que detesta el pecado Y odia la iniquidad Glory to God Hallelujah Hallelujah Sancto Jehová Hallelujah God has been coming From the beginning of time God has been speaking To the church Telling the church That the church Needs to stand up Diciéndole a la iglesia Que necesita levantarse And be that light Y ser la luz That the word of God Says that we are Que la luz Que la palabra del Señor Dice que nosotros somos And we have to be shine We have to shine Out there in the world Y nosotros tenemos que brillar Allá afuera en el mundo God did not send us To this world El Señor no nos ha enviado A este mundo To go and mingle With the world Para estar asociados Con el mundo He sent us here Él nos envió aquí Con una específica misión And if we do not Comply with that Specific task Y si nosotros No cumplimos Con aquel Trabajo Que nos ha encomendado Él lo va a quitar De nuestras manos Él no nos va a usar Más Él va a levantar Piedras de afuera Y personalmente Yo no quiero que Ninguna piedra Hable en lugar De mí Porque sería Un malo Para el Señor Picar una piedra Y dejar que esa piedra Hablar A los que están Llevando Porque sería Una vergüenza Que Dios tenga Que levantar A las piedras Para que hablen Por nosotros Porque la iglesia Está durmiendo Aleluya Aleluya Yo te digo Iglesia Hoy Tú tienes que despertar Devantémonos Despertémonos Y comencemos Y comencemos A hacer Lo que el Señor Nos ha puesto Que hagamos Hay un mundo Que está muriendo Allá afuera Y lo que estamos Haciendo Nosotros Es familiarizándonos Con el mundo Nosotros Empezamos A vivir Y parecernos Al mundo Nosotros Estamos sintiendo Vergüenza De hablarle Al mundo La palabra De Dios Y nosotros Estamos sintiendo Vergüenza Adelante Del mundo Si nosotros Estamos Avergonzados De hablarle La palabra Al mundo Va a venir Un día Cuando el Señor Va a estar Avergonzado En frente De su Padre Para presentarnos Si nosotros Nos avergonzamos Del Señor Va a haber Un día En que el Señor Jesús Se va a avergonzar De nosotros Delante De la presencia De su Padre La única cosa Que este mundo Tiene que ofrecernos Es muerte Y destrucción Es el tiempo Para Satan Para enfrentar Su destino Es el tiempo Para Satan Para enfrentar Su destino Ese día Está cercano Y él se está Asegurando De que él No enfrenta Esa situación Solo Y su destino Es el lago De fuego Y tengo que decírselo Que hay mucha gente Que están Yéndose al lago De fuego Y ese es su destino Porque ellos No quieren abrir Su corazón No quieren abrir Su mente No quieren abrir Su ojo A lo que la palabra Del Señor Está diciendo Porque todo lo que ellos Quieren hacer Es mezclarse Con el mundo Y todo lo que ellos Están haciendo Es ignorar Lo que el Señor Les ha llamado a hacer A la del Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Yo no sé Para quién es este mensaje Yo he recibido mi parte Pero yo sé Que este mensaje Es para alguien Y el Señor Se lo ha traído Y se lo está dando A alguien En esta noche Y me voy a decir Una otra cosa Y déjeme decirle Una cosa El Señor viene El Señor viene El Señor viene Y nosotros tenemos Que estar preparados Para la venida del Señor Porque el Señor No va a retener Porque el Señor No va a retener O a detener su venida Para acomodarnos A nosotros Si nosotros estamos Desperdiciando Nuestros tiempos Nos vamos a quedar Y nos vamos a quedar Y nos vamos a quedar Y es going to be Un momento Un momento Un momento Un momento Para los que Estén Y si nosotros Nos quedamos Y para aquel Que se quede Va a ser un momento Bien, bien, bien Difícil Alabe el Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Satanás no quiere Ir a su destino Solo Él quiere llevar Niños Él quiere llevar Jóvenes Él quiere llevar Mujeres Hombres Y mucha gente Con él Al infierno Porque esta gente Solamente está Rehusando Abrir sus oídos Abrir sus ojos Y su mente Praise the name Of Jesus Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya El Señor Quiere unificar Esta iglesia Él quiere utilizar Esta iglesia Para traer Liberación A aquellos Que están Abundidos Para libertar A los oprimidos Para abrirle Los ojos A los ciegos Para reprender Demonios Y para Sanar A los enfermos Él no quiere Que su iglesia Esté Mezclándose Por años Y años Y décadas La iglesia Ha encontrado Mijer Con el mundo Por muchos 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 Años La iglesia Se ha encontrado Coqueteando Con el mundo Y hay muchas Y hay muchas iglesias Que eso no es aquí Y hay muchas iglesias Donde En los mismos Pastores Y en las iglesias Sus pastores Están Coqueteando Y jugando Con el mundo Y ellos No les importa La salvación De la gente Solo lo que les importa Es el dinero Que ellos reciben Y ellos no reprenden Y corrigen A la iglesia Porque piensan Que se van a enojar Y se van a ir Y van a perder El dinero Que ellos reciben Pero gracias a Dios Que mi pastor No es de esos Él le predica Así sea a uno Si el que se enoja Se tiene que ir Y se tiene que quedar Con uno Lo hace Y predica En contra de la iniquidad Alaba el Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Este es el mensaje Que nosotros debemos De escuchar En estos últimos días Este es el mensaje Que nosotros debemos De escuchar En estos últimos días Porque no es el mensaje Que tú te vas a enriquecer No es el mensaje Que tú tienes que prosperar Porque todo el mundo Quiere prosperar Porque todo el mundo Quiere prosperar Porque todo el mundo Quiere enriquecerse Enriquecete con las Riquezas del cielo Porque el Señor dice Que las cosas del mundo Y los tesoros del mundo Perecerán Pero las cosas que tú Atesoras en el cielo Van a permanecer Para siempre Alaba el Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Otra vez yo te recuerdo Que Satanás no quiere irse A su destino solo Él está buscando por aquellos Él está buscando por aquellos Que quieren ir con Él ¿Ustedes quieren ir con Él? ¿Ustedes quieren ir con Él? ¿Ustedes quieren ir con Él? Entonces usted necesita despertarse Necesita levantarse Levantarse en sus pies Y pararse en la roca Que es Jesucristo Porque Jesús viene Y nosotros no nos queremos quedar Alaba el Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Santo Que adoramos Señor Aleluya Gloria, gloria, gloria Aleluya Todas las iglesias Y la gente de las iglesias Lo que quieren oír hoy Es Todo lo bueno Que vamos a A tener Todos los beneficios Que Dios nos va a dar Y ellos hasta se ofenden Con mensajes como estos Pero a mí no me importa Si usted se ofende ¿Usted sabe por qué? Porque este es el mensaje Que el Señor me pidió Para que se lo trajera a usted Y si usted no le gusta el mensaje Arrégleselas con el Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios La Biblia en Mateo 5 13-16 13-16 Dice que nosotros Dice que nosotros La iglesia Somos la sal De la tierra Y la sal Y la luz del mundo Praise the name of Jesus Aleluya So as the salt Of the earth And the light Of the world Y nosotros Y nosotros Como la sal De la tierra Y la luz del mundo We must be Godly examples Nosotros tenemos Que ser ejemplos And demonstrate To the world Y demostrarle al mundo That we serve An almighty And powerful God Que nosotros Le servimos Al todopoderoso Y grandioso Dios Our God Is mighty And powerful Nuestro Dios Es poderoso Y maravilloso And our God Has the ability To go out there And change lives Y nuestro Dios Tiene la habilidad De ir afuera Y cambiar vidas He has the ability To go And change the situations Él tiene la habilidad De ir y cambiar situaciones He can change A person's mind Turn that person around Do a 360 That person Will do a 360 Él puede dar Un cambio De 360 grados A cualquier persona O situación But that person Has to be willing To change Pero esa persona Debe querer ser cambiada Don't come to the Lord Because of a necessity No vengas al Señor Porque tienes una necesidad The Lord is gracious And he's merciful And he might Give you what you need El Señor es misericordioso Y su gracia es eterna Que él te dará Lo que tú necesitas Pero que no sea ese El motivo por el que tú vienes Porque entonces tú solamente Serías un hipócrita Porque el Señor quiere Que tú vengas Con un corazón puro Con un corazón Contricto Humillado Y puro corazón Praise the name of Jesus Aleluya There are so many people That come to the church And they come here And they shed tears But when they go back outside Where are those tears That they were shedding here Aleluya Hay mucha gente Que viene con lágrimas En los ojos Pero cuando ellos Van afuera Siguen siendo los mismos Y no cambian And they don't change Why don't they change Y ellos no cambian ¿Por qué ellos no cambian? Porque ellos no tienen El Espíritu Santo Dentro de ellos Porque ellos han ignorado Y están ignorando La Palabra de Dios Y ellos están ignorando Lo que el Señor Jesucristo está diciendo El Señor está pidiendo A nosotros que nos levantemos Y que hagamos Lo que Él está diciéndonos Vamos a ser responsables Nosotros vamos a ser responsables De nuestras acciones ¿Cómo nosotros le vamos a demostrar Al mundo quién nosotros somos? Si estamos caminando Delante de la gente Como las cinco vírgenes Imprudentes Con poco aceite en las lámparas ¿Dónde está tu lámpara? ¿Dónde está el aceite? Que tú necesitas En tu lámpara Porque esa es la única manera Que tú vas a tener La vida espiritual Encendida ¡Gracias en el nombre de Jesús! ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! 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 El Señor no quiere usar Una iglesia que está muerta El Señor quiere usar Una iglesia que está viva Porque Él está vivo Porque Él está vivo Y si Él está vivo en nosotros Y nosotros tenemos que demostrarle al mundo Que Jesús vive en nosotros Y nosotros tenemos que demostrarle al mundo Que nosotros estamos vivos Porque Jesucristo vive en nosotros ¿Cómo el mundo nos va a mirar a nosotros diferentes? Si nosotros estamos compartiendo con ellos Y luciendo de la misma manera que ellos se comportan No es la manera en que tú compartas Si no No hay nada malo en que tú compartas con ellos Sino que tú te hagas lo que ellos hacen ¡Jaleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! El Señor nos ha llamado para ser santos El Señor nos ha llamado para estar separados Él quiere que nosotros estemos separados Porque Él está preparándonos Si usted no está preparado Ni se molesten a arreglarse Porque usted no va a ninguna parte ¡Jaleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! Yo les pido a cada uno de ustedes Que ustedes abran su mente y sus corazones Y escuchen la voz de lo que el Espíritu Santo de Dios les quiere decir esta noche Porque el Espíritu Santo nos está haciendo un llamado de atención A cada uno de nosotros Incluyéndome a mí misma Porque el Espíritu Santo y el Gourmet Están veniendo para el Espíritu Y estoy diciendo Puede ser hoy Puede ser la próxima hora El siguiente momento ¿Estamos listos? ¿Puedes decir que están listos? Si esos trumpets son ahora mismo Porque el novio viene por la novia Muy pronto ¿Pueden ustedes decir que ustedes están listos Si las trompetas suenan en este momento? ¿Pueden ser honestos con ustedes mismos Y decir que sí, estoy 100% listos ¿Pueden ser honestos con ustedes mismos Y decir, sí, yo estoy listo Para cuando el novio venga por mí? ¿Hay alguna duda en su mente? ¿Hay alguna pequeña duda tal vez en su mente Que usted no está seguro De que usted esté listo? Y si tú tienes esa mínima duda De no estar listo Entonces ese es el tiempo y la hora En la que tú tienes que comenzar a estar listo Este es el momento en el que el Señor te dice Mi hijo, ven a mí Porque yo tengo que prepararte Porque yo no quiero que te quedes atrás Porque yo estoy golpeando tu puerta No dejes que yo toque tu puerta Y tú no abras la puerta Porque puede ser que yo no vuelva A tocar tu puerta otra vez Ahora que yo estoy tocando la puerta Abre la puerta de tu corazón Y déjame entrar en él Alaba al Señor, aleluya Gloria a Dios, aleluya Este es el final de mi mensaje Y le doy gracias al Señor Por darme esta oportunidad Y lo siento mucho Si a usted no le gustó el mensaje Y lo siento mucho por usted Pero el Señor me habló a mí Y cuando el Señor me habla a mí A mí me gusta Porque eso me demuestra Que el Señor Si el Señor me habla a mí Es que Él me ama Y los hijos que el Señor ama Él los corrige Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Este es mi mensaje Gracias por darme su atención Aleluya Gloria al Señor Santo el Señor, aleluya Te adoramos Jesús Podemos alabar al Señor Estaba bueno el mensaje, aleluya, ¿verdad? Amén, aleluya Gloria al Señor Tenemos que poner lámparas, aleluya Y todas las damas, aleluya Las que se van a quedar aquí Vamos a estar vigilando Vamos a estar orando Y las que están ayudando Amén Como dice la hermana El Señor viene hablando De que nos pongamos la armadura Porque el Señor viene pronto Y no es relajo Después que nosotros Temos este camino Y nos quedemos aquí Que va a ser peor para nosotros ¿Ok? Bueno, este La que vino La que tenía la despedida No vino Pues la hermana Ildalia A ver Despídenos En oración Vamos a estar de pies Hermanos Para ser despedido Thank you, Jesus Hallelujah Thank you, Lord Jesus I worship you, Lord Hallelujah Heavenly Father We thank you, Father God For this privilege, Father God For this pleasure of being here To worship your name, Lord Gracias Te damos, Señor Porque estamos aquí Mi Dios Padre Santo, Señor Alabando y glorificando Tu nombre Mi Dios Padre Padre Santo, Señor Te alabamos, Señor Hallelujah Padre Santo, Señor Te agradecemos Mi Dios, Señor Porque tú eres bueno Mi Dios, Señor Por cada bendición Mi Dios Padre Santo, Señor Padre Santo, Señor Porque tú te mereces La gloria y la honra Mi Dios Padre Santo Oh Padre Santo, Señor Gracias Te damos Mi Dios Padre Porque Padre Santo, Señor Yo sé, Padre Que tú cuidas a tus hijos Yo sé que tú amas a tus hijos Tú amas a tu iglesia Mi Dios Padre Nosotros, Padre Santo, Señor Somos tú Iglesia escogida Mi Dios Padre Y Padre Santo, Señor Ayúdanos, mi Dios Padre A prepararnos, mi Dios, Señor Para ese día Padre Santo, Señor Glorioso, Padre Para cuando tú vengas Para cuando tú mandes a tu hijo A buscar Padre Santo, Señor Tu preciosa iglesia Que estemos preparados, Señor Hallelujah Gracias te doy, mi Dios, Señor Hallelujah Oh, mi alma te alaba, Señor Mi alma te bendice, mi Dios, Señor Hallelujah Oh, Santo, Señor Yo sé que tú estás aquí, Señor Yo sé que el Espíritu Santo Está aquí, Señor Hallelujah Oh, Padre Santo, Señor Te necesitamos, mi Dios, Señor Tú eres el centro De nuestra vida, mi Dios Padre Santo No podemos, Padre Santo, Señor Coger un paso sin ti Padre Santo, Señor Tú eres el que nos guía A toda justicia A toda verdad Padre Santo, Señor Gracias yo te doy, mi Dios, Señor Hallelujah Gracias, Señor Hallelujah Porque tú eres soberano Tú eres soberano, Dios, Señor Hallelujah Rey de reyes, Señor de señores Tú eres, Señor Tú eres el yo soy Padre Santo, Señor Oh, te adoramos Te alabamos, Señor Hallelujah Grande tú eres, Señor Poderoso gigante, Señor Porque tú caminas delante de nosotros Como poderoso gigante Hallelujah Tú nos proteges, Padre Santo, Señor Hallelujah Tú nos guardas, mi Dios, Padre Santo, Señor Tú nos levantas, Padre Santo, Señor Cuando ya no podemos caminar, mi Dios, Señor Hallelujah Gracias te doy, Señor Hallelujah Te adoramos, Señor Hallelujah Te adoramos, Espíritu Santo Gracias por tu presencia Espíritu Santo Hallelujah Gracias por tu presencia Hallelujah Gracias, Señor Hallelujah Santo tú eres, Señor Santo Tres veces santo tú eres, Señor Hallelujah Ahora, mi Dios, Padre Santo, Señor Nos vamos a despedir, mi Dios, Padre Santo, Señor Pero todavía, Padre Santo, Señor Van a haber alabanzas para ti, mi Dios, Padre Porque hay un grupo que se va a quedar aquí Para adorarte, mi Dios, Señor Hallelujah Oh, Padre Santo, Señor Yo te pido, mi Dios, Padre Que tú te manifiestes en una manera especial Padre Santo, Señor Que tú estés aquí, Padre Que acompañes, mi Dios, Padre Santo, Señor Los que se van para sus hogares, mi Dios, Señor Que tú los guíes, mi Dios, Señor Que tú los guardes, Padre Santo Que tú, Padre Santo, Señor Limpies las calles, mi Dios, Padre Cualquier trampa del enemigo Padre Santo, Señor Quítala, mi Dios, Padre Santo, Señor Que tú pueblo pueda caminar Que tú pueblo llegue, Padre Santo, Señor En paz a sus hogares Padre Santo, Señor Hallelujah Gracias, Señor Gracias, Señor Hallelujah Amén, amén Y el pueblo de Dios dice Amén Cuando el sol se apague La tierra se acabe